Y arriba yo, mi papá y la chona Hello, hello people Mi mamá vino a darme una sorpresa Vino hasta Phoenix a verme Así que estoy bien feliz, plebes Voy a ir por ella, ya está abajo Y va a conocer mi lugar por la primera vez Así que I'm so excited Vámonos Mira, ahí está mi mamá Andando en el live video Mira Hi, wow, so cute girl Hi, my little baby Mira, también ¿Qué hicieron a la boca? O se lo robaron de la calle Te digo ¿Te trajeron este? Sí, de la calle Ay, no, de verdad Están bien locos Y este es mi board que yo hice Ay, ¿es tu board? Sí, ahí están mis bebés Ay, qué piquiosa Está ahí sin brazo la moana El chapito Ay, hermoso Sí, y esos son los demás Pues poquitos ¿Pero por qué no hay de ese? Pues porque no tienen manners los niños ¿Tú vienes este board? Sí Ay, qué bonito ¿Verdad? ¿Y este era tú tan feo? Amá Esos son los pets de los residentes Ay, mira, este tiene una chiva Se llama Henry Qué bonito No, y sus zonas son un amor Rick and Morty Sí Aquí ¿Cómo tienes? Aquí Como siempre Tuanas están Haciendo un nuevo Haciendo su puerta Y estos nombres ¿Qué te le pusieron? Me los hacen los C.A.s Los demás C.A.s Páselé, páselé Room tour Bueno, la primera cosa es que tenemos café Bueno, la primera cosa es que tenemos café Claro, un cafecito Venimos a Johnny Rockets aquí en el mall Mi madre bella Me encanta Ya sé, le encanta este lugar Vamos a jugar ice cream Él está a cagar un shake y dice No sabía que ibas a ver a ice cream La voy a dejar a probarlo yo Es so good ¿Sí? Ay, no ¿De lo de tu madre? No, a mí sí me encanta Pero me hace Me hace Ya sé, a mí también Y a ver ¿Dónde andamos gastando dinero ahorita? Vamos a ir a la Forever 21 A la Fashion View Y Amanda bien volada Porque no hay nada de tiendas así en Yuma Y yo ya sé que cuando vamos a Forever 21 Vamos a estar ahí por 100 horas Lisa, qué un faloso Ya sabe Y van a comprar a todo en la school Esta es lo que nos gusta agarrar aquí Es una chicken Grilled chicken sandwich Mi madre Las papas también son integrales Oh yeah, these are so healthiness Y el bebé agarra unos chicken tenders Sí Y que se me muere mi teléfono Ya sé, además se quedó sin pilas Así que ni para la hamburguesa las voy a tomar fotos Pero Hace esto, mira Agarra el shake Y ponle una papa ¿Sí? I have heard That you can do that But I've never ever wanted to go It's so good A ver Yum ¿Verdad? Ah, sí le gustó Yiren, andamos en la Forever ahorita Y Yuma ya encontró unas botas, miren Tienen unas cosas tan preciosas ahorita Yiren Ya también agarraste una blusa Y a agarrar una blusita brown con esas botas ¿Verdad? Yeah, they're beautiful I love them Yo las he buscado, te lo juro Sí, ¿verdad? Brown Hayana Un port En la Fashion Nova Ya saben, están preciosas Ya saben la Forever, ¿eh? Aquí hay todo Y a las botonas para Navidad Show You dare me to drink cold brew así solo No me conoces, girl A ver A ver si es cierto la clase es un choc Mi amor no me conoce a mí Ay, ya te quiero ver en la noche, bien happy It's good A ver, tú de sac Ay, no, ya Eso son mis meros goles Cariño No, si está bueno Si está bueno Pero venimos con nuestro cafecito No, le faltó café por eso pedí Ya sé Pero mi mamá estaba muy dulce Y puede pedir Que le pusieron más café Y mejor le dieron Pa' que no ande empadando, oiga Y fuimos a la Forever 21 Y a la Windsor Sí, mi mamá Wow, girl Oh my God Esto es Fashion Q No más que ya vamos a varias tiendas Y suena el beeper Y dije, pues qué traigo en mi bolsa Y la Forever 21 no me quitó El de este cosa, chamacos Qué vergüenza Así que todos andan diciendo La youtuber anda robando En Instagram dice Hashtag Mucho bueno Ya sé Van a tener toda quemada Qué vergüenza Miren esto Ahí viene la buchona Vestida y a la moda No, no, yo apenas vengo entrando Y agarré algo No puede ser Y todavía faltan las que miramos allá ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Esta es Te digo que aquí Aquí hay todo Guau El que está allá me encantó Era Sí, aquí está baratito Este es súper bello ¿Dónde? ¿Qué ha pasado ahí? No sé Guau Vean qué cura está esta tienda Para calar los carritos y todo Una Cheyenne A ver si me encuentro ¿Tú no ves esto? Sí, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Mi tío Shaper le gustaría aquí, ¿verdad? Sí, sí Si, mi tío le gusta mucho jugar con los carros Mira Vámonos, vámonos ¿Verdad? Pero que es un tío Mira Anda bien recio Ay, qué precioso Venden llantas separadas Sí Como para customizar los carros y cosas A esos carros les meten dinero como si fuera Ah, ¿por qué? Lo agarran como un proyecto, ¿verdad? Sí Qué padre Y si, ¿verdad? Un Lamborghini, mira Y el de tu papá lo sacaba Pues el que es del saco Lo sacaba Para dar dos vueltas Y a descomponer A mi mamá se le había muerto el teléfono Sí Desde que llegó De hecho, ella estaba haciendo un live Hasta en su Instagram Si quieren pasar a conocer mi dorm Y mi donde vivo Ahí andaba grabando Todas las locuras que hacen los residentes Pero se le murió el teléfono a mi mamá Y apenas compró un Charger bien, mira Bien diva Como bien gold Es de Gucci Es de Gucci este Está bonito, ¿eh? Mira, aquí está bien chupo Nice Wow, girl ¿Qué es real? Sí, no sabía Es real gold Sí Que no lo puede acabar Sí, así que mi mamá ahorita va a cargar su teléfono ¿Qué dice el Isaac se le... Que se desconecta A ver si cierre Sí, ahí está No, es que el cargador del Isaac está todo guango Por eso Oh, ok No sé qué no me... Pero... Aquí está el jatero de... Pero, chamaco, son las cuatro de la noche Cuatro de la noche Son las cinco, mi hijita Ya me tengo que ir Ya va a salir el viejón Ya voy en camino Ya sé Ya casi llego Ya casi llego Ya sé Ya me faltan 30 minutos Pero mi mamá va a regresarse a la casa Pues ella todavía tiene que manejar hasta Yuma Y les digo que se lo come, mi mamá Viniendo para acá Te pongo los mates Me hacen falta como unos 50 mil dólares Ya sé, mi mamá miraba todas las tiendas y decía Ay, quiero entrar ahí Ay, quiero entrar ahí Pero no Ya no Sí, así que mi mamá está diciendo que en vez de las outlets Creo que vamos a venir para acá Para hacer shopping Como vamos como una vez al año Para comprar así cosillas Para navidad y todo ¿A dónde le doy? Left So, vamos a regresar a mi dorm, chamacos A dejarla ya, nomás la voy a aventar y ya me voy Es que ya es bien tarde No me había mirado la hora Ya son las cinco Mi mamá se acaba de ir, chamacos Ya se fue para Yuma Y andaba bien volada ella Porque encontró pues todas las tiendas aquí Como nosotros somos de Yuma Nunca hay tiendas así tan bonitas Para hacer shopping Solo la On Forth Y ahí pues ya conocemos hasta dónde está el baño y todo Pero aquí pues es otro rollo, chamacos Hacer shopping en Phoenix Wow, tienen tanta bonita tienda Y yo la primera verdad Yo puedo decir que la Fashion Q Siempre va a ser mi favorita tienda Desde que me mudé a Phoenix Porque hay cosas tan preciosas Pero ahí no compré nada hoy Hoy nomás compré en la Forever 21 Y compré estos jeans Ahorita ando como en mi face de jeans Y estos son como los que tengo puestos Nomás que son en un different wash Y solo se llaman mom jeans So a ver cómo me quedan plebes Y también compré Esta little brown shirt Nomás que no me dice que dice algo aquí Es lo único que no Pero a ver si lo puedo tratar de así cubrir con mi pelo o algo Pero también compré estos no show socks Porque esos son los únicos que uso y ya no tenía Así que estos están muy buenos para todos los zapatos que uso Y también plebes Y también tenían como un especial de agarra two jewelry pieces Y agarra el tercero gratis Así que compré estos little earrings Vean Vean que preciosos chamacos Son como de mi signo Scorpio Y luego estos little like hoops So esos son los únicos earrings que casi me pongo So I really So I'm really excited to wear those Y luego agarré este little necklace Que solo es así bien sencillo Y le agarré uno a mi hermanito también Porque él anda en su face de cholo No es cierto Él quería uno también Así que se lo agarré Y tenía bien guapo Pero es lo único que agarré chamacos La neta no compré mucho Pero sí chamacos disfruté muchísimo Ese día con mi madre Estuvo súper padre La neta ya lo ocupaba Yo sé que la miré como hace dos días Pero no sé La extrañaba mucho Y quisiera que mi papá también estuviera aquí ¿Verdad? Pero mi papá obviamente trabaja Y pues está bien ocupado Pero el Isaac estaba bien feliz también de estar aquí Él andaba bien volado Feliz de la vida aquí Conociendo el cuarto y la universidad Así que I'm very happy la verdad Siento Cada vez que estoy con mi familia Me siento completa Me siento so content Así que espero Y toda mi vida tenga mi familia A mi lado Porque Es lo único que me hace como Genuinamente feliz ¿Sí me entienden? Como ese El sentimiento que tienen Como que están Como que aquí es ¿Sí me entienden? Ese sentimiento es el que tengo Cada que estoy con mi familia Con toda mi familia No nomás mis padres y mi hermano Cuando estoy así Con toda mi familia Mis tíos Mis primas Estoy como Como completa ¿Sí me entienden? Así que yo sé que a veces Cuando estás Aislada aquí Pues en la universidad Sola Se siente un poco Pues triste Porque no tienes A tus padres En la cocina Para ir a platicarles De tu día O así Y la neta Si me dolía mucho Al principio Pero pues Se acostumbra uno Como todo Como todo Te tienes que acostumbrar Ya que estés creciendo Es cosa que te tienes que adaptar En cada etapa de tu vida Es que te tienes que adaptar Pero ahí andamos Chamacos Poco a poquito Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero muchísimo Los aprecio Los amo Y los miro En el próximo video Y recuerda Se humilde Y se feliz Bye